El encuentro de Calamocha de este fin de semana no concluyó con el mismo sabor de boca que en la séptima jornada. En esta ocasión el partido contra el quinto finalizó con un 2-1 a favor del oponente. Los primeros 45 minutos supusieron que el marcador del quinto llegase a los dos tantos encajados y que los rojillos jugaran con mucha presión el resto del encuentro. No sería hasta el minuto 86 cuando Iván Vicente consiguiera encajar el esférico dando un tanto al Calamocha, que en esta ocasión volvió a casa sin los tres puntos necesarios para mantener su posición. Los resultados de la octava jornada de este grupo de región al precedente son los siguientes. Quinto 2 Calamocha 1, Cella 0, La Almunia 0, Hernán Cortés Junquera 0, Calatayud 3, Zaragoza Fútbol Club 2014 1, Alcoriza 1, Utrillas 0, Gallur 0, Villa de Alagón 2, Sadabense 0, Mayen 3, Valdefierro 2, Fuentes 3, Fueresport 0, Casetas 2, Morata 2. Por lo tanto la tabla clasificatoria queda así. En primera posición se encuentra la Almunia con 20 puntos, seguido el Calatayud con 15 y el Utrillas con 14. Empatados también a 14 puntos está la cuarta y la quinta posición del Villa de Alagón y el Gallur. En sexta posición se encuentra el Calamocha con 13 puntos y en séptima el Fuentesport también con 13 puntos. En octavo lugar nos encontramos al Fuentes con 11 puntos y en noveno lugar al Valdefierro coincidiendo en puntos con el anterior. La décima y la undécima posición la ocupan el Zeya y el quinto respectivamente colocándose también con 11 puntos. El Zaragoza Fútbol Club 2014 tiene 10 puntos y se sitúa en la posición número 12. Le siguen el Morata y el Mayen con 8 puntos. En la décima quinta posición se encuentra el Casetas con 7 puntos y en la décima sexta posición Sadavense con 7 puntos también. Los dos últimos puestos de la tabla clasificatoria los ocupan el Hernán Cortés Junquera con 6 puntos y el Alcoriza con 2 puntos. El próximo encuentro de los rojillos será en casa este domingo día 30 contra el Morata.